Leonel Pérez en el cello Aldo Paz en el saxofón Andrés Nueve acompañándonos en el saxofón Jimena Moreno en los foros Juan Sebastián Lá en los teclados Patrícia Iglesias en la batería Julio Díaz en la batería en las percusiones Poncho Giroga Es la palabra Esto ya es para pasarnos medio a retinar, ¿verdad? Pero al ritmo de funky, claro que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!